Bueno, seguramente mañana usted verá una caravana de brujas, de zombies, de monstruos y otras criaturas circulando por distintas calles y avenidas de la ciudad. Y por otra parte, una columna de padres acompañando a los niños. Y muchos de esos padres aseguran de que tal vez no celebrarían lo que es la fiesta de Halloween si no fuera por los niños. Y reconocen que existe una fusión cultural sobre todo en la ciudad de La Paz, por la cual también esperan a la celebración de Todos Santos para recordar a sus difuntos, aquellos seres queridos que partieron ya hace unos años atrás. Así que esta noche vamos a hablar de esas dos actividades, de esas dos celebraciones como es Halloween y Todos Santos, porque se vienen actividades muy interesantes que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. Y nos vamos a enfocar en la zona sur para conocer todas las actividades que se van a llevar a cabo dentro de unas horas más. Para ello nos acompaña el subalcalde de la zona sur, el señor Oscar Sogliano. Subalcalde, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Querida Paula, muy buena noche. Siempre un placer estar en Hora 23. Mandar un saludo también a todos los que ya están en casita, acostándose, llegando del trabajo también. Muy buenas noches. Así es, un saludo a todos ellos. Y bueno, mañana nos espera un arduo día porque ya comienza lo que es la festividad o la celebración de Halloween. Y ya iniciamos también con la festividad de Todos Santos y la subalcaldía de la zona sur ha preparado actividades muy interesantes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estamos preparando para todo el público de la zona sur y la ciudad de La Paz dos actividades muy importantes. Primero vamos a tener la inauguración de la Feria del Pan, una de las ferias más tradicionales en la zona sur que la estamos haciendo en la Plaza 16 de Julio, frente a la Iglesia Exaltación, entre la 8 y la 9 y Ormachea. Va a ser una de las ferias más grandes que vamos a tener en la ciudad y la vamos a tener en la zona sur, donde se va a ofrecer una serie de masitas, tantahuahuas, chicha morada, chicha de maní, todo lo que pueden ver que es de la tradición también de todos los paseños, que es hacer la mesita también para la llegada de las almitas. O sea que vamos a estar con una feria muy diversa y muy interesante, a la cual queremos invitar a todos los vecinos de la zona sur y también de la ciudad de La Paz para que puedan pasar. Esta feria va a estar hasta el 2 de noviembre funcionando y como les digo, va a haber muchas sorpresas porque hay una variedad grandísima de panes, de dulces, de masitas y al alcance de todos los vecinos en esta plaza tan simbólica y tan importante en la zona sur. Sí, como lo que vemos acá, tenemos en el sede de hora 23, acá una mesita que nos han traído nuestras caseritas que van a estar presentes en esta feria del pan. Ustedes pueden ver acá bizcochuelos, maicillos, la tradicional escalera, las tantahuas, productos artesanales. Y bueno, en unos minutos más vamos a estar conversando con ellas y nos van a contar también el significado de cada una de estas masitas de todos santos. La primera actividad es la feria del pan. ¿Qué otra actividad tenemos? Bueno, mañana estamos inaugurando, como te decía Paola, la feria del pan desde muy tempranito hasta el 2 de noviembre y en la tarde seguidamente vamos a tener la feria de Halloween en esa fusión que tú bien decías. Vamos a tener nuestras tradicionales mesas que hacemos con el tema de panes, de masitas, pero también en la zona sur hace muchos años se ha arraigado muy fuerte la fiesta de Halloween. Como decíamos la anterior vez que estábamos en el programa, entre 20 mil y 25 mil personas. Y ahora esa tradición de Halloween o esa fiesta de Halloween se extendió también a otras zonas, en la zona central, por ejemplo. Igual vemos muchos niños disfrazados en la festividad de Halloween, pero inició en la zona sur. Inicia en la zona sur hace muy, como yo te decía, hace muy poco, hace unos 10, 7 años más o menos. Eran 4 o 5 familias, había unos cuantos niños. Pero ahora las familias completas de la zona sur se han trasladado a las calles y han tomado preferentemente la 21 de San Miguel para hacer esta tradicional fiesta también que ahora se ha vuelto de Halloween en la zona sur. Así que va a haber una feria interesante donde se va a ver máscaras, donde va a haber disfraces. Pero también vamos a poner carpas, por ejemplo, de defensoría por la cantidad de niños que va a haber. Vamos a hacer los controles en las casas del terror, también como lo hemos anunciado, desde muy temprano hasta 2, 3 de la mañana, bueno, hasta la medianoche, que es cuando van a durar el tema de las fiestas de las casas del terror. Y vamos a estar, obviamente, preveyendo con tránsito la policía, seguridad ciudadana, la intendencia, la subalcaldía, los cierres de vías, por la cantidad de personas que hay en el lugar y, obviamente, por darle seguridad, básicamente, vial a todas las familias que nos van a visitar. ¿Tiene un dato de qué vías serán cerradas? Sí, básicamente, la feria vamos a empezar al frente de la iglesia de San Miguel, va a estar la tradicional feria también de Halloween en ese sector. Y a partir de las 5 o 5.30 de la tarde vamos a cerrar entre la 21, la Vallivian, y la 21 y Costanera. Vamos a intentar abrir algunas vías de escape, como la Patiño, especialmente, pero en ciertas horas, por la cantidad de personas, como te decía, Paola, entre 20.000 y 25.000 personas que hay, nos van a obligar a cerrar completamente, solamente hasta la medianoche, solamente por el día de mañana. Y, obviamente, vamos a estar con más de 120 funcionarios que van a estar trabajando, tanto mercados para ver el tema del comercio informal, no solamente en Calacoto, sino también en Irpavi, en Achumani, en varios sectores de la zona sur, para que sea una fiesta ordenada, una fiesta tranquila, donde los niños y las familias pueden disfrutar, pero también donde pueden ir a la Feria del Pan a comprar las Tantahuahuas, las masitas. En realidad hay una oferta muy variada de lo que queremos hacer en la sur, para que los que quieran ir a la tradicional fiesta de Halloween, también que se ha vuelto a tradicionar en la zona sur, lo puedan hacer con seguridad, donde se vendan máscaras y utensilios también que se utilizan para el tema de Halloween de una forma segura, pero también los que quieren comprar las Tantahuahuas, las masitas, los dulces lo puedan hacer también en la Feria tradicional del tema de los panes. Así que va a ser una jornada muy ardua el día de mañana, y vamos a estar trabajando obviamente para darle seguridad y confort a los vecinos de la zona sur, y a todos los que nos visitan de la ciudad de La Paz. Bueno, duro trabajo que le espera entonces a la subalcaldía de la zona sur, y bueno, actividades muy lindas de las cuales ustedes podrán disfrutar. Son muchos productos los cuales se van a exponer y se van a comercializar en estas ferias, tanto la Feria del Pan como la Feria de Halloween, el Festival de Halloween. ¿Qué verificaciones, trabajos previos de verificación se han hecho para que estos productos puedan ser comercializados y sean autorizados? Estamos trabajando con el tema de la Feria del Pan, ahora en minutos más van a estar nuestras caceritas también mostrando la variedad de productos en panes, en masitas que vamos a tener. Tenemos un control de calidad muy exhaustivo desde los hornos de panificación que hemos estado haciendo controles desde la anterior semana en las primeras horas de la madrugada, viendo el tema del pan, de las tantahuahuas, que lo vamos a seguir haciendo hasta la próxima semana. Pero también tenemos controles en el tema de máscaras, disfraces y todo lo que tiene que ver con la seguridad en Halloween, que cumplan los requisitos técnicos que tienen que tener el mismo maquillaje que se les va a poner a los niños, las disfraces y todos los utensilios que se utilizan para el tema de la Feria de Halloween. Adicionalmente vamos a estar trabajando con los controles en las casas del terror también para verificar los aspectos técnicos, los extintores, las salidas de seguridad. Vamos a desplegar estos 120 funcionarios en distintas áreas, en el tema de vialidad, en el tema de trajes, máscaras, etcétera, pero también en el tema de elaboración del pan, de las masas. Así que va a tener un control de calidad exhaustivo que ya se ha venido haciendo, que se van a reforzar estos días, obviamente ofreciéndole mejor calidad a los vecinos de la zona sur para los que quieren ir a la Feria del Pan y obviamente solamente ir a la tradición de la Tantahuahuas, de Todos Santos, pero también a las familias que van a festejar el tema de Halloween, darle la seguridad. Por eso los cortes de vía, los cortes de vía nos van a ayudar a que el Pumacatari vaya a tener un recorrido fijo, lo cual vamos a anunciar también desde el día de mañana cuáles van a ser esos recorridos, o en la línea gratuita 813-4444, que está a disponibilidad a las 24 horas, pero también dando seguridad a las familias que van a venir de manera masiva a celebrar el tema de Halloween, para que sea una fiesta bonita, que sea una fiesta de encuentro, de familia, para los niños y para los que obviamente también celebran Todos Santos. En el caso de las casas del terror que usted mencionaba, ¿alrededor de cuántas casas del terror están instaladas en la zona sur y que cuenten con autorización? Y las que no pudieron, a las que no se pudo otorgar esta autorización, ¿cuáles fueron las principales irregularidades que presentaron? Bueno, hasta ahora hemos tenido seis casas del terror que están autorizadas, que se han hecho las inspecciones técnicas con la Intendencia Municipal, que han cumplido todos los requisitos establecidos en los reglamentos normativos correspondientes, y obviamente hasta el día de mañana, al mediodía, vamos a recibir estas solicitudes para hacer la verificación. Casa del terror que no tenga la autorización municipal va a ser inmediatamente cerrada por el personal de la Intendencia, de la Guardia y de la Policía Nacional, y obviamente va a haber también sanciones para las casas que abran este tema de las casas del terror que no tengan autorización. Adicionalmente, también vamos a trabajar en el control de fiestas de Halloween que se van a hacer en casas privadas, porque obviamente estas también deben contar con medidas de seguridad para los visitantes y las personas que van ahí, especialmente jóvenes y niños que van de manera masiva con sus familias, así que esos controles van a ser desde tempranas horas de la mañana hasta la madrugada para controlar que, como te decía, sea una fiesta bonita. En el tema de la 21 también va a haber una fiesta importante también con muchas familias. Y obviamente queremos que sea una fiesta de los paseños, queremos que sea una fiesta en la zona sur. Sabemos que en muchas zonas solamente se celebra a todos santos y respetamos esa tradición. En la zona sur también se ha institucionalizado, si vale el término, esta fiesta de Halloween. Así que lo vamos a hacer de la mejor manera posible y con los controles respectivos para que sea una fiesta linda, una fiesta sana, con controles, con seguridad y obviamente con el trabajo que debemos hacer para darle seguridad a los vecinos. Para ello el control es sumamente importante. Y bueno, ustedes tienen experiencia porque esas actividades ya se han llevado a cabo en pasadas gestiones. Generalmente, ¿cuáles han sido aquellas irregularidades que se han identificado, ya sea a través de los operativos que realizaban o por medio de denuncias? Hemos visto varias, principalmente, por ejemplo, en el tema de disfraces que no cumplen con las condiciones técnicas o el pintado de caritas que se hacen los niños. Tienen que ser maquillaje y pintura especializada. Hacemos los controles de estos también para que los productos que se vayan a utilizar especialmente en niños y jóvenes sean de la mejor calidad y tengan las condiciones técnicas adecuadas. En el tema de los controles de las casas de terror tenemos que darle seguridad. Hablábamos hace muy poco. Hay personas que pueden tener un ataque de pánico o en la noche con el tema de los monstruos que hay en estas casas y tienen que tener puertas de emergencia bien señalizadas, extintores, botiquines. Ahora está prohibido, por ejemplo, el contacto físico de los monstruos con alguna persona que visite la casa del terror. ¿Por supuesto que se permitía un contacto físico? Antes estaba permitido, ahora está en el nuevo reglamento que ha sacado la Secretaría de Promoción Económica y de Actividades Económicas que no hay ningún tipo de contacto con el tema de las personas que van a visitar la casa del terror. Se puede hacer mímica, se puede hacer teatro, como hay casas temáticas, como lo que hace Pánico 18 en la casa del terror, pero no hay ningún tipo de contacto con las personas. Todo eso lo vamos a ir verificando y más bien le pedimos a la población que aquellas familias que van a llevar a sus niños, a los jóvenes, principalmente estas casas, cuente y ellos también exijan que tengan las autorizaciones municipales correspondientes y obviamente nosotros vamos a verificar que eso se cumpla. Aquellos menores de edad que van a entrar a las casas del terror tienen que ir siempre acompañados de una persona mayor que tiene que estar con ellos. Nosotros vamos a estar verificando que se cumplan todas estas medidas de seguridad. Así que vamos a tener un trabajo fuerte, un trabajo continuo, pero obviamente es parte de las obligaciones del gobierno municipal de la subalcaldía y las vamos a cumplir de manera estricta para que sea, como te decía, Pablo, una fiesta linda donde pasemos con Todos Santos nuestras tantahuahuas, nuestras macitas, nuestros dulces, pero también con disfraces, con maquillaje, con felicidad de los niños, que eso es lo que estamos buscando en la zona sur. Cada vez se vuelve más grande la fiesta de Todos Santos y de Halloween en la zona sur. Así que estamos felices porque no solamente vienen vecinos de la zona sur, sino de toda la ciudad de La Paz que nos visitan y obviamente los invitamos para que vengan a la 21 de San Miguel, para que vengan al Megacenter, para que vengan a la Feria del Pan, que la vamos a tener al frente de la Iglesia de la Exaltación en la Plaza 16 de Julio, entre la 8 y la 9 y la Ormachea. Y esperemos que sea del agrado de todos los clientes lo que vamos a ofrecer y obviamente nuestras caseritas que ya están capacitadas en el tema de atención al cliente también den la mejor cobertura para que haya también una fiesta linda y de las mejores que vayamos a tener en toda la ciudad de La Paz, que eso es lo que estamos buscando en la zona sur también. Sí, sí, ya que usted mencionó el tema de las caseritas, por ejemplo, en unos minutos más vamos a estar conversando con ellas para que nos expliquen un poco acerca de las masitas que van a estar exponiendo y ofreciendo a todos aquellos que visiten la Feria del Pan. Pero antes, es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada y lo hacemos contigo, Juan Pablo.